Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hay una pequeña y hermosa anécdota en la vida de Santa Madre Teresa de Calcuta, probablemente conocida por muchos de nosotros. Mientras la madre limpiaba las heridas de un leproso, un hombre la observó. Al ver las heridas, leprosas y el horrible hedor, el hombre exclamó con disgusto, no haría eso ni por un millón de dólares. Y en respuesta la Santa Madre respondió, yo tampoco, pero con mucho justo lo haría por Jesús. Y el amor del Señor y la imitación de su amor descendente impulso a la Madre Teresa va a extender sus manos incluso a las peores viajas y a las heridas más sucias. El amor divino manifiesta su gran poder y revela su glorioso esplendor cuando disciende para tocar incluso a los más humildes, a los últimos y a los perdidos. El Evangelio del día es una maravillosa presentación de Jesús, quien estuvo dispuesto a rebajarse hasta ensuciarse para tocar vidas humanas. Ese incidente de curación del hombre que era sordo y tenía un impedimento de hablar y es único en la forma en la que se realizó el milagro. Y el libro del Enesis, capítulo primo, da testimonio del hecho de que Dios creó y el mundo enteró con su palabra. Dios no necesita un procedimiento particular o fijo para obrar un milagro o una maravilla. Dios no cumple con la comprensión humana de causar un fenómeno divino. Quizás aquí haya un recordatorio para nosotros y en nuestros patrones de oración. Y en mis oraciones también hago mis peticiones de tal manera que termino incluso ordenando cómo y cuándo Dios debe responder la oración. Y en mis intercesiones al Señor actúo como Dios e incluso le ordeno a Dios el estilo y la manera en que tiene que responder nuestras oraciones. Manteniendose y en la sintonía con este principio de Dios como sus propios estilos y patrones únicos. Jesús, la palabra, realiza un patrón extraño al lograr la curación. El Evangelio dice, Jesús, apartándolo de la multitud y en privado al hombre que era sordo y con impedimiento del habla, le metió los dedos en los oídos, escupió y le tocó la lengua y mirando al cielo y mirando al cielo y mirando al cielo y mirando al cielo suspiró. Y aquí un estilo de curación altamente inmundo y antigen a ti en hijo. Metiendo los dedos en los oídos, escupir en las manos o en el dedo, tocando la lengua. Bueno, suena bastante asqueroso, ¿verdad? Y este es nuestro Dios. Y este es nuestro Señor Salvador. En Jesús celebramos a un Dios que está dispuesto a cenar incluso nuestras heridas más dolorosas y limpiar nuestras viajas más pecaminosas. Y en Jesús apreciamos a un Dios que se trabaja hasta el punto de ensuciarse las manos para puricarnos y refinarnos. Estoy dispuesto y dispuesto a permitir que este Dios atrevido que viajaría a cualquier medida para ganarnos de nuevo a Él, para traer una curación saludable y en nuestros, para tocar nuestras heridas escondidas, nuestras viajas vergonzosas y nuestras vidas sucias y pecaminosas. Esto es también un desafío y un llamado para nosotros los cristianos al imitar a nuestro Señor bendito y en abajarnos para viajar a los necesitados y necesitados, para tocar los corazones de los inmundos y de los corruptos. La hermosa cita de Blaise Pascual dice El corazón tiene su razón, pero las razones no saben nada. El corazón tiene su razón, pero las razones no saben nada. Humanamente hablando, podría ser demasiado irrazonable y entrar en los portales de suciedad y lodo y en la vida de las personas. Pero nuestro bendito Señor nos desafía a imitarlo y ofrece su corazón de amor para que sea la regla empírica y la razón básica para viajar a todos. Estamos dispuestos a ensuciar nuestra vida para extender la caridad y la misericordia de Dios a todos. Y así como dice el título del libro sobre la beata Madre Teresa, hacer de nuestra vida algo hermoso para Dios, algo hermoso para Dios. Señor sanador nuestro, cuando tomaste forma humana, uniste la divinidad con la humanidad. A través de tu sagrada humanidad, derramaste tu gracia y misericordia y continuas haciéndolo hoy. Por favor, úsanos, querido Señor, como instrumento de tu gracia. Que siempre nos veamos humildemente como tu indigno instrumento a quien tú eliges utilizar a pesar de nuestra indignidad. Jesús, confiamos en ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias por ver el Padre, del Espíritu Santo.